Quiero que esta noche seas mía, no hacerlo más escondida. Quiero que esta noche nos dejemos ver, quiero que tú seas mami mi mujer. Quiero que esta noche seas mía, no hacerlo más escondida. Quiero que esta noche nos dejemos ver, quiero que tú seas mami mi mujer. Tú quieres, yo quiero, te vuelves y yo me vuelvo. Dale, no pierdas más tiempo que vi en tus sábados que yo siento. Tú quieres, yo quiero, te vuelves y yo me vuelvo. Dale, no pierdas más tiempo que vi en tus sábados que yo siento. La dueña de mi corazón, la que me motiva cuando escribo una canción. La que todas las noches me debe su compasión y se asegura de tener todita mi atención. Que siempre esté pa' mí, que en este camino no podemos más perseguirlo. Todos los días van pasando y yo vivo para ti. Tomo una decisión, anda, ya vamos a elegir, a elegir. Tú quieres, yo quiero, te vuelves y yo me vuelvo. Dale, no pierdas más tiempo que vi en tus sábados que yo siento. Tú quieres, yo quiero, te vuelves y yo me vuelvo. Dale, no pierdas más tiempo que vi en tus sábados que yo siento. Ya no lo puedo ocultar, que yo te quiero, tú me querías, esa es la verdad. Todo lo que te digo es la pura realidad. Ya no puedo aguantar, sin ti no puedo estar. Si tú eres mi ilusión, cuando siento el perfume tuyo me trae emoción. Si no siento culpable, pierdo la respiración. Es una misión, por eso admito que tú eres mi tentación. Quiero que esta noche seas mía y no hacerlo más escondida. Quiero que esta noche nos dejemos ver, quiero que tú seas mami y mi mujer. Quiero que esta noche seas mía y no hacerlo más escondida. Quiero que esta noche nos dejemos ver, quiero que tú seas mami y mi mujer. Tú quieres, yo quiero, te vuelves y yo me vuelvo. Dale, no pierdas más tiempo que vi en tus sábados que yo siento. Tú quieres, yo quiero, te vuelves y yo me vuelvo. Dale, no pierdas más tiempo que vi en tus sábados que yo siento. Quiero que esta noche seas mía y no hacerlo más escondida. Quiero que esta noche nos dejemos ver, quiero que tú seas mami y mi mujer. Quiero que esta noche seas mía, mía, mía. Quiero que tú seas mami y mi mujer, mami y mi mujer, mami y mi mujer. R.S. Productions, tú sabes, ¿quién es? Los abusadores, pa, ja, 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 ja. Yo quiero que sea mía, ja, 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 ja.